Música Yo voy a Blizz, yo voy a Blizz full a D, o sea, voy a reventar culos No, 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 juguemos el Pike Tari, Keo El Pike Tari, ¿quieres volver a jugar? Sí, pero es que usted no sabe jugar No tengo Tari ¿Cómo así? No, no lo tengo No, entonces usted y yo ya no somos amigos No, entonces usted y yo ya no somos amigos Amigos No lo tengo, oso Está bien ese, está bien ese, no pasa nada Doble gancho, doble gancho Pero para qué, Pai, no doble gancho Dale, 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 está bien Oye mierda Corre, bañate, carajo, lee un libro Yo ya salgo por la vida O sea, ahorita ustedes están felices ahí Hora de hacerlos mierda ¿Qué onda? Invadimos, 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 vamos, vamos, tenemos doble gancho para invadir ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo ahí? ¿El mal Fai? Jálalo, jálalo, flash Buena 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 Vemos todos, qué hubo Van a venir por acá, sí o sí, brother Mira, mira Mira, aquí está Aquí está Pálelo, pálelo, pálelo ¿Qué hace? ¿A dónde va? No, güevón Al mal Fai, no, al mal Fai ¿Qué hace? ¿Qué hace? Noctur nivel 1, amigo No, 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 sigamos acá Sigamos acá Regresa, regresa, baby No, no, somos nivel 1 Me voy a ser Nocturne Me voy a ser Nocturne, Nocturne, ve, ve Nocturne Eh, eh, Nocturne Me va a matar, me va a matar Me va a matar Estoy yendo, estoy yendo No, vamos por la Jinx ahora, quebo No, me tiro Ignite No, quebo Que lo mato, eh Mano, cálmate Dice el Nocturne, brother Ahí estoy, ahí estoy ¡Vamos! ¿Por qué no viene mal Fai, brother? No, marica, ¿lo rompió? ¿Por qué no viene mal Fai, amigo? ¿Marica, lo rompió? ¡No! Está acá, está acá, está acá, está acá No tengo nada, doñero Estoy en nivel 1, piro ¡No, extenuar! ¡Qué locos! Nivel 1 Farmea, pa' que ya nivel 2 ¡Pendejo, no tengo vida! No puedo pasar Sí, piro, me quiere tirar una roca, huevón Sí ¡Ah! ¡Oh! Se murió ¡Oh! Voy ¡Oh! ¡Mátala! ¡No! ¿Pero qué hago, huevón? No tengo damaje ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, eh? Toma, toma ¡Eh! Marica, lo que pasó en Erly con el mal Fai No fue normal, eh ¡Qué cague de risa, amigo! ¡Qué cague de risa! Pobrecito, huevón Pobre hijuepu Vamos, vamos Lleva 5 muertes, güey Que llegue a las 20 A las 70, a las 70 Hay que matarlo rápido You are my sunshine My only ¡Hala, hala, hala! What? What? ¡Oh, me muero, eh! ¡Oh! Putajos, horrible ¡Ese tipo no es aquí, huevón! Buenos básicos, eh Muy buenos, muy buenos básicos Muy buenos básicos Hijo de... Bueno, bueno, bueno Ya va a pushar Muy buenos básicos ¿Estás listo? Es que hay muchos minions ¿Ojo? Lo cojo ¡Ah! ¡Hijo de puta! No tengo manaje Espérale, espérale, le puse Ignite Buena, 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 buena Si yo le digo que no, es que no Te moriste Escúpate Buena, buena, buena Ya va el Malsajar, va a ser su impresionante combo Gankearme al Malsajar Wow, Malsajar, juegas demasiado Amigo No Que buena Pégale, pégale Soy peor Bueno, buena Que yo quiero vaciar Oh Si, güey, puta, me puso Ignite Ni así, güey, es que son muy malos Amigo, no tengo maná para nada Matémonos acá antes de que llegue la Jinx ¿Tienes para una, eh? Si Toma Buena Buena, 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 buena Tengo maná para el gancho Para Malphite, para Malphite El que le caga la ulti es guy, es guy Vamos, vamos, vamos No, 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 no Ay, amigo, ya no te conocía así Lo suponía A mí no me impactó, te impactó a ti A mí me rozó la cola No, entonces si te rozas una pija en la cara, no sos gay ¿Estás listo? ¿Estás listo? Malphite, 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 malphite No le creo Somos una Cochina Es que no puede ser, loco Y ahora sí te la conciendo A mí me andaba muy pecado Andaba muy pecado No se murió ¿Dónde está la Tiff? Pobrecitos, ya déjenlos Han morido muy poco Ah, 13 muertes No, me hizo mierda, huevón Es una venganza, Spanky Es una venganza Bre, bre, sigo botling Me hizo el combo, bre, quiero 8000 ¿Qué, cariño, estoy viendo? ¿Qué es esa? El piro, como que tenía El que pase este bus es gay O sea, el que pase de aquí De todo esto, hacia arriba es gay El que salga de este bus es el chupamatracas ¿Está listo? Brother, todos están ahí Te vio, baboso, estúpido Toma ¡Ay, había un Minion! ¡Qué bola! ¡La lámpara! ¿Qué? ¡Opaso me flasheé! Oye, la Jinx pega, eh, amigo La Jinx pega duro No, no, no Usted está pegado del bazooko ¿Cómo no va a cobrar el cu... De lámpara? No, perdimos ya Ya no, ya no sale el video Vamos, 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 vamos No pasa nada Ya no sale el video No pasa nada No, no, ya me vas a buscar No pasa nada 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 Como si v供os No pasa nada No pasa nada Termina Si lo� y mori y usted tambien no 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 ush ush ui todo ya que chido no si no reporte civiliza de peca intencionalmente holy shit yo que mentiroso ok dice el man que sucede con el ser que sucede con este estupido ala 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 what the fuck uy ya tengo ya tengo buena 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 mira esto uuuh le dolió man puto minio block ay bueno 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 tomala oh eso nada que ver que onda con la gente esquizofrénica dios mio esto va para mis redes sociales por el masajar que haces jugando pafi porque soy peruano el enemigo de un peruano es otro peruano oye que ganas de perder este game joker no 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 callate callate ya basta 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 malsa cuales son tus redes ya quedo grabado dice el malsa jajar holy shit nos estan grabando joker oh dios mio no no nos estan grabando que era mentira mi mamá me va a regañar porfa no subas nada esa música esa música joker estas escuchando eso no es una música bien épica asi no chad es la música del varon ah ah no las muertes tienen mal fue el 918 un report no para que lo baneen la cuenta report nocturn no